El Dúo Tucumán Es rico, ¿cómo haces Marcelo? Está bien, Ariel, te gusta. Sí, es rico, vea ahí. Mira, Ariel, ¿quién viene ahí? ¿Quién? El Dúo Tucumán. ¡Oh! ¡Atata, chamigo de los changos del Dú Tucumán! Mirá los amigos que encontramos en el camino. ¿Cómo están, muchachos? ¿Por dónde ande? Por ahí nomás, por ahí nomás. ¿Y qué anda haciendo el Dú Tucumán por estos pagos? Mirá, hermano, el camino nos trajo, como he hecho el río Canción. Venimos con muchas ganas de tocar el chamoné. ¿Qué opinas, Marcelito? ¡No hay que, chamigo! ¡No hay que! ¡Listo! ¡Ya lo llamo a Cristian! ¡Vámonos más! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo olvidar de hoy, ya Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aroma de azares, que perfumaron mi loca juventud. Entre el follá que de tu selva habría, por qué ilusiones y trase mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. Tuve la dicha de amores y cariños, como olvidarte, oh Villa Guillermina. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo, que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en la mañana, el tinar de pajaritos, el arroyo, los amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa chinamada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos recuerdos de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si ese tu cielo es tan azul divino? Y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfanda. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo, que aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en la mañana, el tinar de pajaritos, el arroyo, los amores fue testigo de mi adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!